Justo cuando pierdo la ternura El aliento y el control Sin cesar apareces tú Vedándome Y es por tu olor Que vuelvo a ver Que irreverentemente soy Feliz El mundo se derrumba Mientras yo Te tengo aquí Justamente ahora que mis planes se emborronan Y mi voz Mierde el compás Justo cuando Acierto que el cansancio y el silencio se volvieron Algo demasiado habitual Apareces tú Y es por tu olor Feliz Y es por tu olor Que llena de aliviar Sin cesar aparecen Y es por tu olor Que llencio y el silencio se volvieron Acierto que mi amor